Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia, E-mail, Seron WhatsAppla. Dirección de Meteorología emitió en la fecha un boletín especial por el ingreso al territorio nacional de un sistema de tormentas que afectará al Bajo Chaco y a casi toda la región oriental mañana jueves 28 de junio. El informe indica que los fenómenos esperados son lluvias intensas con acumulados de 40 a 70 milímetros, ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora y rayos con alta frecuencia en todo momento. Además, la dependencia estatal advierte que existe una alta probabilidad de la caída de granizos en forma puntual. Sobre la zona de afectación, el informe indica que son el centro, sur y este de la región orientas, así como el sur de Bajo Chaco. Específicamente, los departamentos afectados son San Pedro, Cordillera, Concepción, Presidente Geis, Central, Nyeembuku, Paraguari, Guairá, Caguazú, Kaazapá, Misiones, Nyeembuku, Itapúa, Amambay, Alto Paraná y Canindeyú, Zona de Afectación. Afectación.